Todo tipo de especulación en el arco, Leao Butrón, línea de 4, eso que de 3-3 mentira, de 4, por derecha quizás sola, por izquierda Yotun, centrales Rodríguez recuperado con el Fanti Aca 7. Dos volantes centrales, Balbín, un poquito más adelante cruzado, por la banda izquierda Vargas, por la derecha Farfán, también tirado hacia el centro Y adelante, un poquito más arriba Pizarro, detrás de él Paolo Guerrero. Este es el 11, salvo que hay una variante de última hora que arranca mañana frente a la selección de Paraguay.